El llevar el apellido Trujillo puede traer sentimientos encontrados, después de la dictadura vivida por Rafael Leonidas Trujillo en la República Dominicana entre los años 1930 al 1961. Yo le digo a las personas que yo no soy Trujillo, yo soy Domínguez Trujillo, modelo 2018. Actualmente Ramfis Domínguez Trujillo es un aspirante a una nominación presidencial de la República Dominicana por el partido Esperanza Demócrata. A pesar de lo que Domínguez Trujillo, nieto del difunto dictador, propone al país. Cuando la gente en República Dominicana hablan de Trujillo, ven a ver, esa añuranza no es que quieran una dictadura, es que quieren recuperar el orden, la disciplina, la seguridad y las cosas que sí vivió la República Dominicana en su régimen. Partidos opuestos como el del PLD opinan lo siguiente. Lo que él tiene que hacer es andar con una cruz a cuesta en las calles principales de la República Dominicana, él y su familia, pidiéndole perdón a los dominicanos por todo lo que esa familia le hizo al pueblo dominicano. Aparte de llevar dicho apellido, otros factores han opacado su candidatura, tales como pláticas sobre un posible muro entre Haití y República Dominicana. Esa invasión ha sido agresiva, ha sido pacífica, pero ha sido incesante y constante en la República Dominicana. La única manera de parar eso, de frenar eso, va a ser con un muro. Nosotros tenemos costos de muro que van de 300 millones hasta mil millones de dólares. Las próximas elecciones presidenciales de República Dominicana se llevarán a cabo mayo 16 del 2020. Reportando desde Filadelfia, para Noticias S&N, Chaira Arias.